Crecí en el Valle de Cochela, soy la hija de 12 inmigrantes mexicanos y fui criada en un lugar de estatus mixto. Mi papá era un trabajador de campo migrante y mi mamá criaba a más de 12 niños del vicendario dentro de nuestra casa móvil. Fue difícil ver la diferencia entre mis otros compañeros de clase media, tener que darme cuenta que habían cosas accesibles para ellos que no eran accesibles para mí y también había falta de transporte, pero ahora sé que esos problemas me enseñaron cómo ponerle más ganas a mis estudios. Cada vez que caminaba pensaba en mis padres y sus esfuerzos y me daba cuenta que cada paso me llevaba un paso más a mi sueño. La ASDA UVECA me ha dado la oportunidad de asistir a la Universidad de Stanford y seguir una carrera como abogada de derechos inmigrantes. Mi esperanza para el futuro es vivir en un espacio donde pueda ver a mis vecinos prosperar donde puedo ver que mis vecinos tienen la misma accesibilidad a la educación que otras personas. En este momento trabajo para Payer Interns donde tuve la oportunidad de extender mi impacto. Esa es la razón por la que quiero hacerme abogada de derechos inmigrantes para regresar al valle de Coachella y elevar a los trabajadores del campo porque ellos son mis vecinos y también son miembros de mi familia. Al fin del día, cada uno tiene su propia voz única y yo no quiero sobrepasar eso. Yo solo quiero poder levantar esa voz un poco más alto.